Cuando caí al suelo y estallé Pude notar mil partes Alejándose del templo que fui Queriendo escapar, cobarde Tuve que buscar pedazos de mí Bajo el sofá y los muebles Pero al final lo conseguí Pude recomponerme Y ahora otra vez De lo que fui Cruzado una línea dorada Pude fingir Que no pasó nada Más no fue así Lo convertí Qué inusual dedicación La que tuve conmigo Cuando organicé Y reparé Lo que ayer se hizo A mi costo Podrías pensar Qué poco valor Cuánto tiempo perdido Precisamente Tiene valor Por todo lo vivido Y ahora otra vez De lo que fui Cruzado una línea dorada Y ahora otra vez Pude fingir Que no pasó nada Que no pasó nada Más no fue así Me conmembrí Y ahora otra vez De lo que fui Cruzado una línea dorada Pude fingir que no pasó nada Mas no fue así, me convierta en ti Gracias por ver el video